... Estamos con Santiago García, corredor, crítico de cine, autor del libro Correr para vivir y vivir para correr, sobre running, obviamente. Que no corres el domingo, pero sin embargo estás acá en la expo. Sí, la verdad que creo que es la primera vez desde que empecé a correr que no corro la media maratón de Buenos Aires, pero esto es un evento que están todos los amigos, así que no me lo quería perder. Me encanta estar en una expo maratón, son las cosas más lindas que hay. Como la juguetería de los corredores, venir a un lugar como este. Así que no me lo quería perder, corrí el domingo pasado la media maratón de Montevideo, por eso no puedo correr esta. Y aparte porque apunto ahora a ir a Berlín a fin de mes. ¿Y cuánto tiempo hiciste en Montevideo? Montevideo, una hora 26. Fue una carrera un poco dura porque tenía muchas subidas complicadas para bajar tiempos de calle. O sea que es un mal tiempo para vos, 1.26. Sí, sí, es una porquería de tiempo. Esto es para desmoralizarse, obviamente. Por el circuito estaba bien el tiempo, pero mi marca en la media es 1.24.23. Y en maratón estás abajo de las 3 horas. Y en maratón estoy abajo de las 3 horas. Y espero quedarme ahí. ¿Tenés una respuesta a por qué corre la gente? Vos que estuviste indagando sobre el tema, te animaste a escribir un libro, al respecto, aunque es muy personal el libro. Sí, por supuesto, digo, por supuesto que es personal, digamos, cada uno corre por algo. Yo empezaría al revés, digamos. Cuando yo corrí, creo que era en el maratón de Chicago, había una persona con un cartel que decía, cuando faltaba poco para terminar, decía, recuerda por qué corres. Y digo, cada uno tiene un motivo, pero todos empezamos por algún motivo. Yo creo que uno corre, me parece, como con cualquier cosa de la vida. Uno corre para encontrarse a sí mismo, para encontrar alguna respuesta, para hallar una respuesta a lo que uno hace, a por qué uno vive, digamos. Pero hoy estaba pensando que la realidad es que ahora nosotros estamos, con este fenómeno del running, buscando algo muy diferente a lo que en otra época era la cultura sana, o la cultura light, o la idea de lo estético. Había una época en que había que estar flaco, había que comer sano, y había que hacerlo porque había que hacerlo. Y con el running cambió eso. Con el running todo eso pasa. Igual está bueno. Todo eso no es que hay que hacerlo porque hay que hacerlo. Tenés un 60% de la población occidental que es obesa. Claro. Así que más o menos. Y ahora con el running lo que la gente quiere es superarse. Lo bueno es que antes la gente decía, bueno, voy a hacer una dieta. Y estaba de mal humor. O no voy a trasnochar. Y no sabía por qué. Era como un mandato que no terminaban de entender. Ahora con el running la gente lo hace porque quiere mejorar sus marcas. Claro. Es como si recuperara el sentido de las cosas, ¿no? No voy a exagerar con la filosofía, pero es como si volviéramos a hacer algo, digamos. Volviéramos a movernos. Entonces, nosotros estamos en las computadoras todo el día. Yo amo mi computadora, amo la tele, estoy siempre pegado ahí. Pero la realidad es que con el running uno empezó a salir y a hacer esfuerzos. La vida es cada vez más simple en el sentido de que se nos facilitan las cosas con la tecnología. Con el running uno tiene que volver a esforzarse físicamente. Uno tiene que volver a correr para capturar la presa y traerla a la cueva. Si aparte tenés hacer algo, tenés... La vida, digamos, cotidiana no es mensurable. No es que cumplís un objetivo. Exactamente. No sé, hoy me cepillé los dientes mejor que ayer. Exactamente. ¿Cómo lo medís? En cambio en el running tenés un objetivo, fechas, tiempos, cosas para hacer. Sí, sí, nos hemos civilizado muchísimo, lo cual por supuesto es extraordinario, pero hay algo primitivo que me parece que el running despertó y que es lo que nos apasiona. La verdad que lo digo en mi libro, una hora de felicidad al día, para la gente adulta en el mundo actual es más que suficiente, es un milagro directamente. ¿Y qué tiene que tener una carrera para ser linda? Porque vos escuchás cuando mencionás una carrera, ah, esa es linda. ¿Qué tiene que tener? Las carreras tienen que tener varias, diferentes cosas. Yo creo que las carreras de calle tienen que tener un buen recorrido, tienen que estar bien medidas y muy bien organizadas y después el corredor se encarga del resto. ¿Un buen recorrido es que sea más bien plano o que pase por lugares turísticos? Puede ser que sea más bien plano, por supuesto, si no se transforma en una carrera de aventuras. Que pase por lugares lindos, pero sobre todo que esté muy bien organizada, que me parece que es fundamental que algo esté bien organizado, que es lo que pasa con la media y con el Maratón de Buenos Aires. Dos carreras que han ido creciendo porque han dado respuesta a los corredores. Para mí eso es lo más importante. Y en aventura, por supuesto, el paisaje es todo. Pero, como te decía hace un rato, corrí la media de Montevideo. En la media de Montevideo el recorrido es mucho más duro que el de Buenos Aires. Nota al pie, valoremos la media de Buenos Aires porque es muy rápida. Pero correr por la Rambla de Montevideo es hermoso. Así que creo que en eso justifica el haber estado ahí, pero con creces. Estamos hablando de una media Maratón que va a ser en dos días y Santiago corrió hoy más que la distancia de la media Maratón. Sí, hoy me tocó hacer el fondo de 32 kilómetros ya palpitando las últimas semanas antes de Berlín. Así que hoy tuve que correr 32 kilómetros. Y una cosa típica de cuando uno hace un fondo tan largo, en teoría solo. Nosotros corremos en mi running team los fondos los domingos. Pero hoy me tocó salir solo. Me crucé con cuatro personas del running team. Corrí con algunas algún kilómetro y otras simplemente pasaban de su día laboral, digamos. Claro. O sea que se puede sonreír después de haber corrido 32 kilómetros. Sí, se puede sonreír durante los 32 kilómetros y obviamente después. Igual es, creo que es la primera vez que hago un fondo de 32 un viernes. Es muy raro. La gente está trabajando y vos corriendo. La gente está trabajando y yo estoy trabajando mi Maratón. Ah, está muy bien. ¿El domingo venís a alentar a alguien? El domingo voy a venir a alentar al running team, por supuesto. A toda la gente de Correra Ayuda y a mi entrenador Marcelo Perotti. Y la verdad que somos 200 corredores que se suman a este caudal gigantesco, ¿no? Sin precedentes de la media maratón. Buenísimo. Santiago, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.